Si hacemos balance, creo que los socialistas tenemos muchas razones, muchos motivos, sobran los motivos para que los mirandeses y las mirandesas vuelvan a confiar en nosotros. También por la gestión que ha hecho la alcaldesa, que ha hecho Aitana, que acaba de volver a obtener el respaldo mayoritario de sus vecinos y vecinas. Y yo les quiero pedir a todos aquellos que la votaron en las elecciones municipales que vuelvan a confiar en nosotros, en las elecciones generales, porque no les vamos a defraudar. Pero también aquellos otros progresistas que legítimamente optaron por otras fuerzas políticas, pero que deben saber que ahora no hay más opciones que un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del señor Fijó con el señor Abascal de vicepresidente. Y que la única fuerza política que puede obtener representación aquí, en Miranda, en Burgos, para parar a la extrema derecha, para parar al señor Abascal y al señor Fijó, es el Partido Socialista. También a ellos. Les pido la confianza y les pido el voto. Porque, como decía, hay que hacer balance, hay que saber cuáles son nuestras propuestas, pero también hay que atender a cuál es la alternativa. Y la alternativa es la más peligrosa de los últimos 40 años. Nunca antes habían estado en riesgo nuestros derechos y libertades como ahora. Nunca antes nos habíamos jugado a avanzar o retroceder décadas en el sistema social, político, económico y de derechos de nuestro país. Solo en esta semana, en los pocos ataques de sinceridad que le dan al Partido Popular, normalmente cuando saca a los que dicen lo que piensan, como el señor Aznar o el señor Mayor Oreja ayer, nos hemos enterado de que si por ellos fuera volverían a la política de la austeridad, es decir, a los recortes en la sanidad, en la educación, en los salarios, en las pensiones, a incrementar la edad de jubilación a nuestros mayores, como ya hicieron en la anterior crisis económica, y por el señor Mayor Oreja nos hemos enterado que el Partido Popular estaría dispuesto a eliminar la legislación que protege a las mujeres también para que libremente ejerzan el derecho al aborto, como están negando la violencia de género, como están negando el cambio climático. Y esto lo está defendiendo Vox, pero también el PP, que es el principal riesgo que hoy tiene este país. El problema es el PP, no Vox. El problema es un PP radicalizado que está dispuesto a vender nuestros derechos y nuestras libertades para llegar al poder. Está dispuesto a cualquier cosa para llegar al poder y hay que evitarlo por todos los medios.